Hola, soy Garcena, encantada. Hola, soy Kasia, mucho gusto. ¿Tú dónde naciste? Yo nací en 1180 y fallecí en 1257. Yo nací en el 810 y morí en el 867. ¿Y es de tu familia? Vengo de una familia aristocrática. Qué interesante. ¿Y la tuya? Yo estoy casada con Alfonso II. Yo fui candidata para ser esposada con Teodófilo, pero me malinterpretaron a decir que amaba a la Virgen María. ¿Y qué has hecho en tu vida? Pues fui la primera abadesa de mi convento. Después estuve escribiendo epigramas y versos gnómicos, que era uno de mis pasatiempo favoritos. Y escribí también canciones. Había algunos cánones y otros eran troparias. Qué guay, qué interesante. ¿Y tú escribiste algo? Pues yo era de una familia de troveros. Me dediqué a la poesía lírica, sobre todo. Ah, qué guay.